Si en fuego con cerca de 80 atletas en centros de alto rendimiento, en una veintena de deportes se instala entre los seis territorios que más aporta a ese nivel, ante el rebrote de la pandemia por todo el país y donde la capital está entre los territorios más comprometidos, salvo los atletas clasificados para la Olimpiada de Tokio u otros con posibilidades de alcanzar su boleto, el resto está devuelto a sus provincias. Sobre las estrategias a complementar en el territorio, para no perder la forma deportiva, el director de alto rendimiento en la Perla del Sur aclaró. Con relación al nuevo rebrote de la pandemia COVID-19 que tenemos en el país, también nuestra provincia de deportes se ha afectado. La semana pasada nosotros recibimos a los atletas que tenemos en los centros nacionales, que tenemos 79 atletas en los centros nacionales, y hemos recibido cerca de los 74. Te digo cerca de los 74 porque tenemos un grupo que está planificado para poder clasificar para los Juegos Olímpicos, que esos no retornaron, y algunos que se quedan con la familia en La Habana o en Pinar del Río. Esto nos trae a nosotros revisar de nuevo la estrategia, sobre todo en el trabajo técnico y metodológico, porque conlleva a una variabilidad de los procesos de entrenamiento, tanto de esos atletas que vienen de los equipos nacionales como los atletas que nosotros tenemos acá en provincia. Lo que nos lleva a rediseñar de nuevo, a hacer un estudio, primero de test pedagógico y controles técnicos, y ver cómo terminaron los muchachos en este cierre, para poder comenzar cuando las autoridades del territorio autoricen a comenzar los entrenamientos, pues entonces modificar los planes de entrenamiento y poder tener buenos resultados y lograr alguna forma deportiva si llegamos a la competencia. Hoy nosotros tenemos de esos grupos de atletas que nos regresaron de La Habana, un grupo como Ana María, la muchachita de PESA, que tiene posibilidad de clasificar por mundial. Y tenemos que ver cómo nosotros podemos empezar a controlar el entrenamiento que los equipos nacionales nos mandaron. Eso depende de cómo quede la fase en el territorio de Cienfuegos y poder entrar nosotros a procesos de entrenamiento en los gimnasios. De lo contrario, mantenemos el entrenamiento a distancia con el control que ya tienen diseñado, quiénes son los entrenadores que van a trabajar con cada uno de los muchachos atendiendo lo que hacían en su casa. Te puedo decir que cuando los atletas nuestros regresaron en la primera fase de la pandemia a los equipos nacionales, en el caso sobre todo de las pesas, las mejores atletas que llegaron en forma de entrenamiento deportivo fueron las nuestras por la continuidad del entrenamiento. Nosotros tenemos una buena, en estos días, en el caso de que Ofide Sáez fue el mejor atleta masculino de nuestra selección nacional y el cual tiene posibilidades de clasificar para los Juegos Olímpicos. De hecho, es uno de los atletas que nos retornó. En un próximo reporte volveremos sobre el accionar desde casa de los atletas de alto rendimiento y otros de la Perla de Sur que con sus iniciativas preservan la preparación física, técnico y táctica. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticias Nacional Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!